Bueno pues bienvenido al restaurante Nueva Cascada, uno de nuestros preferidos aquí en la Costa del Sol, en La Montúa y hoy especialmente porque estamos con una artista estupenda, hace cuadros pintura y escultura y nosotros ya sabíamos de su recorrido del artista, de Crista y hoy pues expone muchísimas cosas bellas y bonitas vamos a saludarla, ¿qué tal Crista? ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias Bueno, enhorabuena, te has expuesto muchísimos cuadros, ¿no? ¿Cuántas obras? 60, 60, 60, sí, sí, sí ¿Y de qué está compuesta? Un año trabajo, un año ¿Un año? Sí, un año, sí Fíjate que en años anteriores hemos visto esculturas tuyas muy bonitas, de caballos, gatos, bueno, muy bonitas pero ahora otro concepto diferente, ¿qué es especial? Ahora el tema está Aristocats y Aristotox, es una exposición muy especial, sí también tengo la misma exposición en Basilea, sí, en Alemania también, sí, en noviembre en Villa Patierna, sí Bueno, completo, ¿no? Pero estas sí que son muy bonitas, sí, lo que son las esculturas hemos visto mucho cambio en la que hemos asistido años anteriores, has cambiado mucho, ¿no? Sí, es importante, tiene que cambiar muchísimas veces, sí, porque los clientes no cambian, sí y los clientes quieren siempre un artículo nuevo, sí Claro, hay que dar la variedad, ¿no? Mucha variedad Quizá, bueno, en tu obra me imagino que también los españoles y muchas nacionalidades, alemanes, ruso, ingleses Casi todos son alemanes, ya ¿Estás contenta en Marbella, Cristian? Absolutamente, vivo aquí 16 años, sí ¿Te sirve de fuente de inspiración? Marbella para mí es la mejor ciudad del mundo Esta noche va a ser también algo especial, que vas a sortear un cuadro valorado en 1.200 euros Sí, 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 a las diez y media ¿Y qué cuadro? Bueno, como tengo el gato de la suerte, que también has asosequeado, con un gato de la suerte posible me da suerte porque ya tengo mi número, siendo que es el que va a tocar, este va a tocar ¿Y qué es un cuadro? ¿Qué cuadro es el que vas a sortear? Está ahí al lado del bar, son flores, son flores, sí, sí Bueno, pero a ti te gusta pintar todo Está aquí en el catálogo Crista, a ti te gusta pintar cuadros de flores, de animales A mí me gustan más animales Es esta, esta, este cuarto Bueno, vamos a ver el cuadro que me va a tocar Este, este es Bueno, es que me encantaría Además, me encantaría disfrutar de una obra de Crista Y bueno, también vemos que tienes aquí Estos son como unos pájaros ¿Qué tenemos detrás? Son gallos Son gallos Loco gallos Pero tres están vendidos Sí, bueno, ya vemos alguno en una mesa Hay mesas que ya tienen gallos también Sí, 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 gallos Chicken and love Me parece súper divertido, Crista Bueno, eres súper creativa Son gallos con techo Bueno, de verdad, felicidades porque son preciosos, Crista Esto va a estar durante un mes expuesto en la cascada Así que el que quiera verlos o comprar, se puede comprar Sí, un poco más de un mes Está casi todo aquí Sí Que disfrute del verano Y que bueno que sigas pintando y haciendo esculturas tan bonitas Enhorabuena, felicidades Gracias Es el verano del 63 El orgullo de Don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al escabrero se fue Simón Dejo de casa se le olvidó A que el sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda en la pista Vía de un carterón Cuenta la gente que ya papá A visitarlo sin avisar Vaya que es robo Una mujer le habló al pasar Le dijo Hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede correr A la naturaleza A lo que nace en obra Abra su tronco en derecha Abra su tronco en derecha Abra su tronco en derecha No se puede correr A la naturaleza Algo que nace en obra Abra su tronco en derecha No se puede correr A la naturaleza A lo que nace en obra Abra su tronco en derecha Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás lo abandona Lo abandonó para siempre No se puede correr No se puede correr A la naturaleza A lo que nace en obra Abra su tronco en derecha Si no te quedes, Andrés No te quedes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada ¡Eh! ¡Andrés! No se puede correr No se puede correr A la naturaleza Algo que nace en obra Abra su tronco en derecha Mientras pasan los años Se pone riendo un poco El viejo que nacrimía Andrés estaba curioso No se puede correr A la naturaleza Algo que nace en obra Abra su tronco en derecha Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca me dio el día De esa triste llamada A las nueve y cuarenta y tres A las nueve y cuarenta y tres En la sala de un hospital Murió Simón Es el verano del noventa y tres Al enfermo de la cama diez Nadie lloró Simón, Simón 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 No se puede correr A la naturaleza Algo que nace en obra Abra su tronco en derecha El que nunca perdona Tiene destinos ciertos De vivir amargos recuerdos En su propio infierno No se puede correr A la naturaleza Algo que nace en obra Abra su tronco en derecha Hay que tener compasión Hasta allá de moraleja Y el que esté libre el pecado Que pide la primera piedra No se puede correr Oye, a la naturaleza Algo que nace en obra Abra su tronco en derecha ¡Muchas gracias! ¡Salsa, whisky time! Bueno, una exitosa noche Donde, bueno, el arte culinario Y el arte del artista Claro, con sus cuadros Y su escultura La cual hemos disfrutado Una noche con una gran velada Y, bueno, pues Todo un conjunto de arte Por el señor Eval Que nos ofrece estos platos Tan exquisitos Y en esta noche tan especial Buenas noches Buenas noches Bueno, una vez más Nos damos cita Con noches temáticas Y hoy el arte Es lo que ha sido La tónica de este día Sí, el arte En un lado gris Spenhof Con sus cuadros Con sus pinturas Y nosotros, claro El arte de la cocina Y también el ambiente Estupendo esta noche Una noche muy bonita Y los platos Han sido exquisitos Una vez más Nos ha sorprendido Porque eran diferentes A lo que, bueno Pues hemos tomado Otras veces ¿Eran unos platos Totalmente innovadores Especialmente para esta noche? Para esta noche Sí, los apretivos Hoy fue muy importante Porque como es un vernizaje La gente Los invitados Quieren ver a los cuadros Y disfruten Una copa de cava Con salmonejo Con el grutón De queso brie Y el california roll Y el samosa De vegetal Y un bombón De mejelones Estas son cosas Que la gente gusta mucho Durante Mira todos los cuadros Y bueno Ahí con una copa de cava Bueno Un lujo Un lujo Estar aquí Y luego los platos El plato principal Los dos platos principales Hoy fue muy especial El plato principal Porque señora Cris Está preparado El carne Es un carne especial Una receta más De Alemania Y Francia Y nosotros Completamos el plato Con mousse de patatas Y panache de verduras Y un poco Y un poco de hojaldre Y un poco de hojaldre Esto fue una cosa Muy especial Que estamos los dos Dos días En la cocina Trabajando juntos Y es una cosa Muy bonito Bueno y el salmón fresco Un salmón fresco Buenísimo Algo refrescante Antes del plato principal Y bueno pues si Te pierde un poquito El sabor del salmón Para comenzar con la carne Y el contraste Era estupendo Y luego pues este Proce Siempre el dulce Siempre nos queda en el paladar Ganas de algo dulce Aunque estemos satisfechos De comer Pero ese dulce del paladar Siempre nos queda Hoy el Proce Me gusta mucho Un panacota con maracuja Y un espuma De rosas blancas Y en verdad Fue un plato Muy muy bueno Y un poco De culi de menta Un postre muy muy bueno Bueno no ha faltado De nada Para esta velada Te quiero felicitar Por ello Pero si también Que me adelantes Próximamente Con que nos vas a sorprender Eval ¿Cuál le vas a hacer Las sorpresas? Sorpresas Vale Los flamencos Hacemos ahora 18 de julio El flamenco Y 15 de agosto Y luego en septiembre La gran gala El nombre Gala de los años 16 años en la costa Porque es muy bonito El diseño que has hecho Hacemos el 16 Por 16 años en la costa 3 años en Nueva Cascada Y 30 años en la cocina Va a ser una noche Muy muy especial Para todo el equipo Aparte también Para mi familia Y por supuesto Por vosotros Y los clientes Porque todos los clientes Ya tenemos 60 reservas Para esta noche Entonces el cuero Vamos a hacer completo Pero realmente Te merece Todo el éxito Porque lo has trabajado mucho Así que no es La vida es suerte Pero también hay que trabajarlo Y eso realmente Te felicitamos por ello Porque sabemos Que has trabajado mucho Para conseguir el éxito Felicidades Muchas gracias 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 Gracias